Pues esta es nuestra edición número 36, pues AGEXPORT va a reconocer como siempre al exportador del año. Este año estamos hablando de innovación, transformación y sostenibilidad y estas empresas están compitiendo por ese galardón que estamos dando en esta oportunidad. Lo que se calificó fue justamente cómo las empresas se han venido transformando durante el tiempo, que han venido innovando y cuáles son las técnicas, lo que están utilizando para sostenibilidad, para mantener un país y un mundo más limpio y una sostenibilidad a largo plazo. Pues para AGEXPORT es un orgullo sentirse satisfechas de todos los logros que han tenido durante el año. Llegar a este momento y ser finalistas es un gran orgullo y reconocimiento para ellos y todos sus colaboradores, para sus familias de largo trabajo que han venido desempeñando durante tantos años. Les invitamos a todas las empresas a que participen, a que se hagan visibles a todo lo que pueden hacer. Guatemala es un país muy rico en gente y la gente es hecha de empresas y las empresas pueden llegar muy alto. Así que invitamos a todas las empresas a que se atrevan a decir sí para la participación en el galardón y se den cuenta de todo lo bueno y de todo lo que hacen por contribuir para hacer de Guatemala un país exportador. ¡Gracias!